hola plebes bueno amigos aquí tenemos ya nuestros burritos aquí de una loncera compramos aquí cerquita de carreras california bueno amigos ya llevamos casi llegamos aquí a las 10 y media llevamos una hora trabajando con las órdenes armado de escenario y normal las estructuras de las bases que se van a poner arriba y bueno vamos a estar con el grupazo dueto mh quiere ser una california nos aventamos a estar trabajando al lado con el sonido compita con el grupo universo así que nos va a poner bueno el ambiente esta noche y creo que van a trabajar cocinas rcf y nosotros vamos a ir trabajando las cocinas jbl brxs así que van a poder anotar la diferencia de cocinas en este día vamos a tomar lunch aquí con mi compita ya mi hermano julio juvenal y mi ayahado y ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!